Yo yo que la que hace el niejo con el gotallo, el gotallo con el niejo Es verdad que esta cabrón, para rubirme en un avión Me acuerdo cuando tenia un par de tenis más que un solo pantalón Gente el día de hoy vamos a grabar un videoclip con el gran niejo Vamos a estar de Rompe con Niejo Y la productora que esta grabando es Filma Perú Filma Perú tiene todos los juguetes para hacer tu videoclip fino Ya lo vas a ver, espero les guste, deja tu like, comenta acá abajo, suscríbete y rótalo Gente nos encontramos con Jesús Wolf y Abel Camacho grabando el videoclip de Niejo Acá pues hermano estamos en el set de grabación Acá estamos puntactivos, listos Ya estamos a la mitad del camino Y nada, contentos ¿Cuánto tiempo dirigiendo videoclips? De hecho venimos bastante tiempo no solo dirigiendo sino trabajando dentro de videoclips Venimos apoyando el género urbano De hecho nuestro primer tema que grabamos juntos fue Go This con Slow Track Y nada, desde ese tiempo, hace cuánto tiempo fue eso, como 8 años? Sí, más o menos Nosotros nos dedicamos a ser técnicos en documentales, comerciales, videoclips, películas Y poco a poco hemos crecido dirigiendo proyectos, sacándolos adelante Y nada, esta oportunidad es única y la estamos rompiendo creo Y tienen todos los juguetes para hacer las grabaciones Sí, bueno, porque estamos acá con el nombre de Firma Perú Que es un rental y una productora audiovisual Que pues, como te digo, tantos años en esto Pues tenemos todos los contactos para llegar a una calidad pues exclusiva, se puede decir acá Y cuando vean el videoclip de Niejo van a ver la calidad Y si alguien quiere grabar su videoclip con toda la calidad que hay aquí ¿Cómo lo pueden hacer? Pues, este, nos pueden buscar en Instagram como jesúswolz Como ve el camacho Como ve el camacho Y nada, acá tienen calidad pura muchachos A ver gente, si quieren meterle los videoclips Acá les dejo el Instagram para que se contacten Purita calidad y tienen que invertir también, así que pónganse para lo suyo Nada es gratis, nada es gratis Invierta por un buen trabajo y rótalo Gente, estamos activos con Ñejo, acá va a grabar su videoclip Seguimos en grabaciones también ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Todo bien papá, gracias por tenerme aquí ¿Cómo se llama el programa? Rótalo TV, me dejó fino Rótalo TV, ya tú sabes Hermano, cuéntame, ¿cuál es tu comida peruana favorita? Pues mira, ahora mismito, estoy vegano So que hace tiempo que no puedo comer así Comida de casi ningún lado Pero mi comida favorita era el arroz chaufay Pero no aquí, en Miami hay un sitio que se llama, se me olvidé el nombre Que es bien famoso allá Y tienen diferentes restaurantes Y papi yo le metía los chaufas de pollo El otro día estaba viendo en tu Instagram una foto del amor de tu vida El amor de mi vida ¿El perrito? Ah, los perritos míos son... No, el amor de mi vida es mi esposa y mis perritos Yo tengo varios amores Y mi mamá que está en el cielo Pero ahora me invito mis pejos y mi esposa Sí, de hecho también te vi alimentando unos perritos por ahí Ah, sí, sí, tengo pejos en Puerto Rico Tengo como... En casa allá de mi abuela tengo ocho pejos En mi casa, en la casa de mi tía tengo tres más Que dos son adoptados Dos son adoptados, no, dos son adoptados Y el otro lo cogimos de la calle Más tengo ocho más en casa de mi abuela Más tengo los dos míos en Orlando Más tengo como cien en la calle de Puerto Rico ¿Sabes cuál es la canción que más han escuchado los peruanos? La canción de Ñejo ¿Cuál? No sé, me he buscado ¿No sabrías decir? No La gente que comente cuál es su canción favorita de Ñejo Los peruanos representan ¿Cuál te gusta? Bueno, mi favorita es Silave Caminando por ahí Pensar que ella es feliz Vea que hay una que dice Dicen que quieres verme Que tal, lo que vuelva Esos son acá También, también Esa Viene pa' chavo Que es lo que quiere Hay una dinámica que tenemos acá en el canal Que es ¿Cuánto cuesta tu outfit? Venimos a meterle Tienes que detallar Cuándo te costó cada prenda En verdad Este Si Este no Este lo compré En el Molde ¿Cómo se llama el Molde Que está frente al mar? Que está en los restaurantes Larcomar 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 Este me lo compré ahí Pero en Belén En verdad Esto fue en Norfolk Esto es barato Como cien dólares Algo así La hoja la traje de De Miami Como 45 Pero este cecito que tengo puesto Como uno y medio 150 No es barato Lo más caro que tengo Este pantalón Corto Primera y última Que pago 300 dólares Por una mierda de pantalón corto 300 dólares 300 dólares Porque es por por Y yo pues Y la doña No gasta 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 Para eso es un trabajo Este ya que es MCM Pero lo tengo guardado hace Como tres años Y nunca me lo he puesto nuevo De paquete Pero lo tengo guardado tres años Buscando la Locación especial Y vale como mil dólares Pero en verdad lo compré En especial Como en 300 Pero valía a mil Pero lo compré En clearance Aprendan a comprar ropa Entonces ¿Qué más hay por ahí? Las tabas Las zapatillas Tengo tabas Mira esto Este ya quecito De los Oakland Pan Esto va con las tenis Pero esto va con esto La combi completa Esto Pan Que esta hoja es del ya que De los Oakland Eso tú lo edites Y vas a ponerlo rapidito ¿Verdad? Hay que combinarlo ¿Qué más tengo? Tengo aquí Cago así Estas zapatillas Que me cago en la ¿Puedo hablar malo? Me cago en la madre Porque papi Compré esto Y me arrepiento Porque papi Me pude haber comprado Tan bonita Estas son guay Pero Me cortaron Hacia tiempo No me compraba Zapatos caros Así 600 Como 700 dólares Y estoy pensando Porque no lo he usado Estoy pensando papi Si llegan a Orlando Donde yo vivo Sin usarlo papi Los voy a meter en la caja Y los voy a devolver Porque con esto Me hubiese comprado Cuatro pares De otra marca La de cual Pero la doña me dice No Compra Para hacer un trabajo Que es cierto Pues Mira tengo esta También ¿Cuándo cuesta esa bebida? Esta como 200 dólares Yo soy loco con los Jordan Estas me gustaron Adidas Sencillita ¿Y la caída? En prenda Tengo Esta Que me costó ¿Cuánto me costó esta? Este Iráncer Esta me costó Como 20 dólares Menos yo creo 20 dólares De la crucecita Esta la compré Allá en Pana Que estaba vendiendo En la calle De Perú Pero A mí me gusta la frontera Pero si quieren hablar Porque yo sé que los demás Se sacan la prenderla De ellos Ay Pues vamos a A mí me gusta mucho Esta yo la he comprado Con el tiempo Esta es la fama Esta es la fama Uy Esta es De la otra Y esta es de mi mamá Que falleció Esa es la carabera de la muerte Y esa es la sortija De mi tía Que también falleció Hace poco Y la puse ahí Para que esté juntito Con mi madre Pero en las prendas No sé Cabrón ¿Cuánto costó esto? En esos tiempos En verdad Ni sé cuánto yo pagué Por esto Algunos No sé Como 15 mil dólares 10 mil ¿Verdad? Yo no me acuerdo Esto Esta cadena Me la vendió Niki Yang En 10 mil dólares Que era de Me la vendió Esto me tuvo No sé En verdad Me gusta la frontera Con las prendas Ha tenido todo Está exótico Para su videoclip Tiene todo Todo preparado Pero nada Algo que le dirías A toda la gente de Perú Que te está escuchando Que escucha tu música Este Que sigan Escuchando la música De nosotros Y apoyando Gracias por el apoyo En verdad Los quiero mucho Mucha gente Que se queda En el hotel Esperando por uno allí De verdad Gracias por el apoyo ¿Ya escuchado Algunos artistas peruanos Por ahí? Pues mira Que me está raro Que no me ha llamado Ni me ha escrito Vamos a escribirla Ahora mismo ¿Cómo que se llama? Este Ya Es para mío Se me olvida el nombre Dime artistas de aquí Este Que rapa ya duro Que usaba el rin El santo de tego Para el coro Ya Dime nombre Esta John Avey John Avey John Avey No sé cómo No me ha llamado O que cuando estoy Por otro No me llama Entonces ahora Que estoy en Perú Le voy a tirar Ya mismo Le voy a escribir John Avey ¿Qué estás esperando? John Avey Ponte la pila Siempre hemos hablado Para colaborar Pero nunca Nunca Pero somos panas Siempre hablamos Todo el tiempo Me pasa que yo Soy Últimamente estoy lento Para grabar Y me gusta más Pero deja escribirse Cabrón A ver dónde No sé por qué Carajo No me ha escrito Ni nada Hay que activarte John Avey Mano John Avey Le mete Le mete Le mete John Avey ¿Cómo no se escribe? John John Avey John Avey Él es Papo Estoy aquí Haciendo una entrevista En Perú En tu país ¿Dónde anda? Vamos a seguir Que se active John Avey Mano Alas algo por ahí Dale John Avey John Avey Le mete bien cabrón Muchísimas gracias Por tu tiempo Por haber compartido Un poco con nosotros Espero que siga pasando bien En Perú Y a romper en el concierto No gracias Ahorita le vamos a meter Si el quiere es gratis Activo Retalo Es la que me robró Listo para La caja La caja La caja La caja Escucha Siempre está encendido Nunca se va a parar No se le da un gol Si no saben De él Es como tanto rango Es como tanto rango Alas algo por ahí Gracias.